Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la empresa de Aguas Humar entregó la segunda fase del alcantarillado de Puerto Jordán. Arauquita será quien tenga que administrar el sistema. La empresa departamental de Servicios Públicos de Aguas, Cumare, hizo la entrega de la segunda fase del alcantarillado del centro poblado de Puerto Jordán. La alcaldía de Araujita será quien lo administre. Con beneplácito pues damos a conocer la noticia. El día de ayer fue entregado el sistema o la fase 2 del sistema alcantarillado del municipio o del centro poblado de Puerto Jordán. Es una obra que tuvo una inversión de 2.024 millones de pesos de la gobernación de Arauca a través del plan departamental de Aguas. Además tuvo una inversión de aproximadamente 980 millones del municipio de Arauquita. Con esto pues se logró concluir esta obra que es de gran importancia ya que beneficia aproximadamente a 1.200 familias y se amplía la cobertura en el centro poblado de un 30% a un 60% más o menos. La empresa de Cumar instaló más de 1.500 metros de tubería en esta segunda etapa. Estas obras comprendían pues todo más de 1.500 metros de tubería del sistema, 14 pozos de inspección, 13 estaciones de bombeo que permitirán pues junto a otras obras menores acondicionar mucho más la prestación del servicio alcantarillado en el centro poblado, lo que pues permite dar un parte de tranquilidad en cuanto al funcionamiento del sistema por ahora. El gerente de Cumare aclaró que este proceso es diferente a la fase primera que hoy está en la lupa de la Contraloría General de la República. Este es un proceso que se hizo paralelamente a esa fase 1 que hoy día está siendo cuestionada. Es un proceso totalmente aparte que se inició en el año 2016 con los recursos de la gobernación de Arauca a través del programa de plan departamental de Aguas y hoy día pues ya se concluyó y se hizo entrega formal de la obra al municipio de Arauquita quien será el responsable de la operación del mismo. La segunda etapa de la alcantarillado en Puerto Jordán está funcionando desde hace 15 días. La obra está en operación hace aproximadamente 15 días, está en una etapa de pruebas, de desarrollo del proceso de manuales de operación, de inducción de los operarios de las empresas que la están operando, para garantizar a futuro de que la comunidad y el operador del servicio pues le dé buen uso a estas redes y no se colapsen por situaciones que tengan que ver con la operatividad del mismo. Según el funcionario, aún falta una tercera etapa para cubrir un 100% este centro poblado del departamento de Arauca.